La sorpresiva muerte de la actriz Carla Álvarez ha provocado miles de especulaciones y según se ha dicho, todo se debió a un paro cardíaco que sufrió debido a desajustes alimenticios. En varias ocasiones se comentó que la actriz padecía de bulimia, aunque ella siempre lo negó categóricamente, como lo hizo en esta entrevista grabada para nuestro show a principios de este año 2013. Lo que pasa es que yo siempre he sido mucho de deporte, siempre, siempre, y me gusta tratar de llevar una vida sana y la llevo lo más sana posible. Como lo que quiero, nunca hago dietas ni nada, porque si no bajo de peso, yo bajo de peso muy fácilmente. Entonces siempre he sido muy deportista. En forma. En forma y fuerte además. También se le acusó varias veces de gustarle mucho el alcohol y las fiestas, cosas que la joven actriz desmentía y aseguraba todo lo contrario. Yo no soy de salir, no me gusta, no soy muy de casa y no me gusta desvelarme. Y aparte yo el tequila ni de oler, es como que el anís ni el carámalo, el olor, puro olor, ¿verdad? La familia de Carla Álvarez no autorizó hacerle la autopsia a la actriz y su cuerpo ya fue cremado. Aunque ya se publicaron las aparentes causas de su muerte, lo cierto es que este sorpresivo e inesperado fallecimiento siempre llevará consigo un velo de preguntas y cuestionamientos.